Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Captain Shubashatjiro Miracle Shuto o Captain Shubashatjiro Primero Miracle Shuto. Pues han metido actualización y básicamente tenemos un nuevo evento y un nuevo traspaso. Perdonadme. De hecho para ser más exactos tenemos dos nuevos traspasos, aunque uno es una repetición, pero bueno. El primer traspaso que es nuevo es el especial de las seis estrellas, perdonadme, que tenemos a estos dos jugadores del Nankatsu de primaria, que están muy, 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 muy bien. Vamos a verlos, vamos a verlos bien. Nunca he visto jugadores tan buenos como estos, de primaria me refiero. Y básicamente no he visto ninguno por sus características, que las vamos a analizar ahora. Ya para empezar trae una característica especial, cosa que es bastante interesante para ser de primaria. Un poder nada envidiable para ser de primaria. Y básicamente la característica especial es que aumenta todas las estadísticas de los jugadores de primaria, que estén en su posición correcta, un 3%. O sea, aumenta en un 3% sus características por cada jugador de primaria. O sea, no es que, a ver, que me he explicado mi mal, pero dale. Básicamente pones a Chubasa como delantero y lo que hace es que sus estadísticas aumentan un 3% por cada jugador de primaria colocado correctamente. En total serían 10 jugadores si no le contamos a él y si le contamos a él 11. Por lo tanto, las estadísticas de este Chubasa aumentarían entre un 30% y un 33%. Estadísticas. O sea, no la habilidad, sino esto, las estadísticas. Y eso es una pasada. O sea, un buffo de un 33% en las estadísticas es una pasada. También se le puede despertar, por lo tanto puede aumentar más todavía sus estadísticas. Además, como he dicho, tiene un poder nada envidiable. O sea, está al nivel de los juveniles. Y todas las estadísticas de jugadores de primaria un 30%. El balón es tu amigo. También es una habilidad de equipo muy, muy, muy buena. O sea, para un equipo de primaria necesitáis a este jugador. Si estáis montando un equipo de primaria es imprescindible. Y vamos con, ya sé que no hemos visto las habilidades, las vemos ahora. Vamos con Wakabayashi, que es lo mismo pero en portero. Se le puede despertar, tiene un poder nada envidiable. Y su característica es que aumenta un 2% por cada jugador de primaria que juegue correctamente. Por lo tanto, en este caso sería entre un 20% y un 22%. Sí, tal como he dicho, sería entre un 20% y un 22% sus estadísticas. Es una pasada. Y luego tenemos hacia metas más elevadas, que es entre a los defensas y a los porteros, un 45%. Si tenéis a Tsubasa, que da un 30% a todos, pues es mucho mejor que esto. Pero, bueno, por eso esta habilidad tampoco me importa tanto si tenéis la de Tsubasa. Son dos jugadores muy buenos. Y para equipos de primaria son bastante impresionantes. Y aquí tenemos sus técnicas, la de Wakabayashi, que solo funciona en él, pues en cualquier Wakabayashi. Tiene tres usos, aumenta con técnica y aumenta un 30% cuando lleva atributo VI. Cuando el Wakabayashi este tenga atributo VI. Y cuando en un duelo tenga atributo favorable. Es muy específica, pero bueno, es lo que hay. Lo mismo pasa con esta, solo que esta es un tiro y es genérico, vale, para cualquier jugador que no sea portero. Aumenta un 25% cuando está en un jugador PT y tiene un atributo favorable. Y sube con técnica. Para ser una carta genérica, que puedes poner a cualquiera, está muy bien. Tiene 7400 de poder, que también es nada envidiable. Lo mismo que este, tiene 7350, o sea, bastante... una brutalidad, bastante bien. La probabilidad de que aparezcan es pequeña, así que bueno... Si tiráis, tendréis que tirar varias veces, al menos que tengáis suerte. Yo no voy a tirar porque no me interesan. Bueno, porque no los necesito ahora, mejor dicho, así que me interesan. Y vamos a ir al tema del selecto, que este es el que ha metido ahora con el evento. Pues tenemos a un nuevo porterir. A un nuevo Morisaki, muy, muy bueno. Este pertenece a la selección japonesa juvenil. Y las características especiales que tienen, pues están muy guapas. Primero vamos a hablar de la habilidad rápidamente. Que es básicamente estadísticas al tributo TC un 10% y a los porteros TC un 15%. En un equipo de todos los TC puede ser útil, en el resto de equipos no tanto. El apoyo que da coraje. Básicamente aumenta el regate, entrada y puñetazo de los jugadores colocados, o sea, de todos los jugadores colocados correctamente. Esto le da un 10% de regate, entrada y puñetazo. A las habilidades de todos los jugadores colocados correctamente. Y si encima estos jugadores son asiáticos, le da un 5% más. Por lo tanto, en un equipo japonés, todas las habilidades de regate, entrada y puñetazo, se verían beneficiadas un 15%. Y él, por supuesto, se vería beneficiado porque tiene puñetazo. Emboscada. Esta es muy curiosa también y muy interesante y muy buena. Aumenta un 100% todas las estadísticas cuando el contrario activa el tiro milagroso. O sea, se carga el tiro milagroso aquí, el contrario lo activa. Y las estadísticas de nuestro porterín aumentan un 100%. Y con las estadísticas, pues claro, aumentan las habilidades, la habilidad y todo. O sea, es una pasada. Está muy, muy bien. De poder 56.000, muy guapo. Y va muy bien con una carta que os voy a enseñar. Porque es... Con la carta que os voy a enseñar ahora, si la conseguís, tenéis a este jugador. Pues es como una fusión entre este Morisaki y el anterior. Vamos a hablarlo ahora, tranquilos. Bueno, la habilidad también está muy guapa. Tiene tres usos. Lo malo es que solo puedes en él, en el juvenil. Aumenta un 30% para un jugador de TC. Por lo tanto, si la ponéis a él, aumenta un 30% porque él es TC. 7.800. Una buena puntuación. Y es una muy buena carta. O sea, es un porterín muy, muy guapo. Si os estáis haciendo un equipo de... De asiáticos. Sin importar si son juveniles o lo que sea. Porque eso simplemente dice jugadores asiáticos. Pues es... Es muy guapo. No está nada malo. Vale, ¿qué cositas? Bueno, no hemos hablado de la probabilidad de que aparezca. La probabilidad, como siempre, son muy pequeñas. ¿Vale? Y según el step del 1 al 5. Es un 0,3. O sea, es muy poco. Suponiendo que os salga en este 5% alguien de tres estrellas. En el 3, pues es un 1 con 2. Y es porque tenéis un 3 estrellas asegurado. Y vamos a subir. En el 4, pues aumenta un poco más. A 3 con 5. Y en el 5, que es donde hay más probabilidad, es un 11%. Básicamente en el 5 solo salen 9 jugadores de tres estrellas. O sea, puede salir uno con los 9. No lo tengo que salga los 9. Y de estos 9, pues uno es él. O sea, donde tenéis más posibilidades es el nivel 5. Bueno. Vamos a hablar de este Morisaki en comparación con el anterior. Yo tengo al anterior Morisaki a tope y demás. Y básicamente su poder es 55.200. O sea, el nuevo tiene 800 más. No es tanta diferencia. Pero se diferencia mucho en esto. Orgullo por proteger el gol. Aumenta sus habilidades. ¿Vale? Como portero un 10%. Que la nueva, si recordáis, aumenta un 10% a todos. ¿Vale? No solo a los porteros, sino a todas las técnicas de regate, entrada y puñatazo. Y potencia la habilidad de los delanteros un 7%. Esto es lo único que no hace la nueva. Potenciar a los delanteros. Pero bueno, potencia un 5% además a todos los asiáticos. Así que los delanteros, pues también se verían potenciados un 5% en lugar de un 7. Y es todos. No solo los PT. Entonces está mucho mejor la nueva. Y lo que no tiene la nueva es el puñetazo plus. Esta cartita tan bonita. Esta característica, mejor dicho, tan bonita. Que lo que hace es que sus puñetazos aumenten más uno. O sea, si él tiene una técnica de puñetazo que tiene 3 usos. Pues con esta habilidad, con esta característica, tendría 4 usos. Esto es lo único bueno que tiene este Morisac en comparación con el nuevo. Pero esto no es problema. Porque en la historia de evento que tenemos aquí. En la nueva que han metido. Vamos a tirar directamente al mercado. Y os voy a enseñar una cosita. Luego repasamos todo tranquilamente. Y es que aquí tenemos una carta. Para porteros TC, que es él. Que da un 1% a los puñetazos. Por lo tanto, básicamente cogemos la característica que tiene el Morisaki antiguo. Y se la ponemos al nuevo en forma de carta. O sea, es una pasada. Esta carta con el nuevo Morisaki es una pasada. Vale, vamos a hablar sobre este evento. Lo han metido ahora. Bueno, el fútbol es un deporte de combate, como siempre. Bonifican, pues, está muy claro. La selección japonesa y los Morisakis. Y en cuanto a habilidades, pues las del propio evento. En tema de misiones. Tenemos unas misiones muy curiosas. Las diarias. Bueno, están las de siempre. 50 gemas. Luego aquí tenemos misiones por competar con 3 estrellas. Por marcar 2 goles. O más. Con Tsubasa. Tiene que ser. Y porque Morisaki juega un partido. Cuando... Con esto, como veis. Lo que os dan son estas cositas arcoiris. Que las vamos a ver ahora. Y bueno, nada. Completar en cada uno de los niveles. Que no lo he dicho. Principiante 3. Intermedio 3. Tenéis esto. Completar 3 estrellas. 2 goles. Aquí creo que se han equivocado. Y lo que querían poner es que Morisaki jugara. No que Tsubasa pudiera marcar 2 goles. Pero bueno. Luego aquí otra vez. 3 estrellas. 2 goles. Morisaki juega. 3 estrellas. 2 goles. Morisaki juega. Así, así, así. Hasta aquí que tenemos las de... Típicas de jugar los 50 partidos. En total... Pues no sé cuántas gemas son. Pero... Si las cogéis todas. Os debería de dar... Para el primer step. No os daría para mucho más. La verdad. En listas de recompensas. Pues las típicas. La moneda del evento. Estas cositas para los entrenamientos. Y el único que es importante de aquí. Es los 200 puntos. Que tenemos los gacha ticket estos. Así que simplemente cuando estéis en esto. Pues ya poco más os debería de importar lo demás. Porque las modeles las conseguís jugando. Esto lo conseguís también con cost. O sea, con... Fuera del evento. Y bueno. Tampoco hay nada interesante. El mercado. La parte buena de este evento es el mercado. Hay cosas muy guapas. Tenemos dos. El fichas de combate. Y el fichas de combate arco iris. El fichas de combate. Bueno. Básicamente eso es lo de siempre. Para subir las habilidades estas de evento. Las habilidades de evento. De entrada. Remate. Regate. Entrada. El puñetazo para el portero y demás. Los vales de traspaso. El balón de evolución de habilidad 3. Subir los niveles. De puñetazos. Y regate en este caso. Las libretas de Roberto. Y bueno. Lo de siempre. Y donde está la parte bonita. Es en el arco iris. Las fichas de combate arco iris. Utilizadlas con cabeza. Porque tenéis muy pocas. No hay muchas fichas arco iris. Así que utilizadlas con cabeza. Aparte de los 5.000 y 5.000. Y bueno. Y la cantidad bastante bestial. De fichas de combate normales que piden. De aquí todo es muy útil. Pero las 2 o 3 cosas más útiles. Bueno. 4 incluso más útiles. Es. La carta por supuesto. Y esto. El balón de subir múltiplo de rango 8. Esta carta es muy muy útil. Muy muy importante. Porque con ella puedes subir tus habilidades. Sin falta de tener copia de habilidad. Cuando estéis en rango 8. Pues subirla al 9. Y así. Y digo que esto es muy importante. Porque esto no lo he visto en otros eventos. Ni en otros sitios. Sin embargo. La de rango 6. Sí que la he visto. Y la he podido adquirir en otros lados. Pues la de rango 8 no. Pero si podéis pillar la de rango 6. La pilláis también. Porque también es muy importante. Y os va a ser muy útil. Y el balón de evolución de 4. Aunque sí que lo podéis conseguir en otros sitios. De apoyo. Pues también es muy útil. Y es muy importante para subir. Esta misma carta. Por ejemplo. Evolución de apoyo 4. La podéis utilizar con este. Y básicamente esto sería. Todo el evento. Que han metido. Aquí tenemos evolución de habilidad 3. Y ahí la 4. Pues este es básicamente todo el evento que han metido. Ir a por la carta. Si tenéis un portero TC. O si vais a jugar a este Morisaki. Si lo tenéis. O si lo pensáis conseguir. Pues ir a por la carta. Porque la vais a necesitar. Como siempre. Haced las misiones. Para conseguir las gemas. Porque son muy útiles. Ya sabéis. Y en el traspaso. La verdad. Es que esta vez. Ha metido un jugador bueno. Un jugador útil. Útil y muy versátil. Para cualquier equipo. Que sea asiático. Y con esto. Y un bizcocho. Pues me despido de ustedes. Yo no voy a tirar. Porque a mi no me interesa. O sea. Me interesaría el portero. Pues no tengo bastantes para tirar todos. Entonces voy a tirar aquí. Porque bueno. Aquí estoy en el nivel 6. Me quedaría el 7. Que son 3000. O sea 3000. Y estoy casi. Y me sale más útil que tirar aquí. Aquí a lo mejor pues tiro 1500. Porque es poco. Y luego a lo mejor si me sobra. Pues tiro al 1050. Que las fichas de insignia. Pues son muy útiles. Que no lo he dicho antes. Pero bueno. Lo veis aquí. Las fichas de insignia son bastante útiles. Si vais a tirar este este. Pues hombre. 1500 es barato. Aquí en las 1050. O sea las fichas de insignia. Y a partir de aquí. El 3, 4 y 5. Pues aumenta la posibilidad. La probabilidad de conseguir al. A este jugador. Bueno. Como he dicho antes. Con esto. Y un bizcocho. No sé qué he dicho. Me despido de ustedes. Cualquier cosa. Ya sabéis darle a like. Compartirla. Suscribiros. Dejar en los comentarios. Lo que queráis. Y nos veremos en un próximo vídeo. Que no sé ni cuándo será. Ni de qué será.